...la va a tener Torrado, 3 contra 3, 3 contra 3, Torrado la filtra, atención con Giovanni, no hay fuera de lugar, sigue Giovanni, sigue Giovanni, sale Howard, sigue Giovanni, sigue Giovanni, sigue Giovanni, sigue Giovanni, sigue Giovanni, ¡Gol! ¡Gol! Le quedó bien, pero recibió mal, y sale a Dargo y le quedó a Mágico, ¡Golazo! ¡Gol!